Marcelo Palau nació el 1 de agosto de 1985 en la ciudad de Florida. Futbolísticamente es un producto genuino de las canteras del Club Atlético Florida, club del cual es hincha y en el que dio sus primeros pasos y primeras vueltas olímpicas. En el fútbol infantil, integró una generación albiceleste prácticamente imbatible, jugaba de zaguero, siempre resaltó y fue goleador. Integró selecciones juveniles de Florida y debutó muy joven en el primer equipo de Atlético y hasta participó del título más importante de la institución, la obtención de la Copa del Interior del año 2002. Posteriormente pasó a las divisiones formativas de Defensor Sporting. En tercera quedó libre, volvió a su querido Atlético, pero su fortaleza mental, física y sus condiciones lo llevaron a volver a probar en el profesionalismo. Lo esperaba el triunfo. Atenas de San Carlos lo recibió en el año 2007. Algunos meses después emigró a Deportivo Quito de Ecuador, donde convirtió uno de los goles más lindos de la historia del club. Volvió al país para integrarse a Rampla Junior. Transformándose en pieza clave del equipo pica piedra. Su buen rendimiento lo llevó a Wonders. La consolidación en el profesionalismo uruguayo le permitió comenzar su periplo por grandes equipos. Pasó a Puebla de México. Volvió para jugar siete partidos en Nacional. Rescindió contrato y viajó una vez más a México para incorporarse a Cruz Azul. En 2012 recaló en Paraguay, donde se colocó la camiseta de Guaraní. Sus rendimientos y goles lo llevaron a meterse en el corazón del hincha y a transformarse rápidamente en uno de los referentes del plantel principal. Tuvo un paso a préstamo por Atlético Paranaense de Brasil, pero retornó a Guaraní, donde ganó títulos locales y jugó una semifinal de Copa Libertadores. Palau formó parte de un grupo de futbolistas que llevó a Guaraní a acodearse con los más grandes de su país y también de América. El floridense se despidió del aborigen este martes 9 de enero, luego de seis años y 40 goles, algunos de ellos muy recordados, como por ejemplo frente a Racing y River de Argentina por Libertadores. Su carrera sigue en ascenso y la seguirá nada más y nada menos que en un grande de Paraguay y de América, Cerro Porteño. Sin dudas, luego de Sebastián Viera y Martín Liguera, hablamos de uno de los últimos grandes jugadores que dio Florida.